Desde las 8 de la mañana de este martes se cumple en la sede del Centro Multisectorial del Sena Barranca Bermeja lo que se ha denominado Macrorrueda del Empleo. Con quienes han llegado hasta esta sede para postular se ha dialogado en las noticias. No, yo soy ayudante de obra civil y auxiliar de aislamiento térmico. ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Cómo hicieron? Fue rápido. Sí, pues me dijeron que estaban postulando acá y me vine inmediatamente y eso fue rápido. ¿Cuánto tiempo es en trabajo? Pues tengo ya, de no traer refinería, ya tengo 4 años. ¿Cuál fue tu último trabajo? ¿Qué hiciste? El último fue en el consorcio IDON, Energía de Vaporco, Morelco. Ayudante técnico de obra civil. ¿Qué opinan que te va a salir? Pues Dios mediante, lo que pasa es que la cuestión es que si uno no tiene quien no colabore, porque todo es compadrino, ¿sí me entiende? No me puedo postular hasta 30, 40 veces, pero si no tiene quien no ayude, no puede entrar uno. ¿Qué estás aspirando tú? A tu héroe industrial. ¿Se hay vacantes? Pues se dice que sí, se dice que hay unas vacantes, pero vamos a ver. ¿Tú tiempo sin trabajo? Casi tres años. Los candidatos, algunos de ellos llevan varias postulaciones y largo tiempo sin empleo, de allí supe tener éxito en esta oportunidad. ¿Cómo te juegan las postulaciones? Pues rápido, gracias al señor. ¿A qué estás aspirando? No, a lo que salga, porque con esta situación que hay aquí en Barranca, lo que salga es bienvenido. ¿A la profesión qué haces tú? Yo soy obrero y también sobre la malla vial, también trabajo en asfalto. ¿Y cuánto tiempo sin trabajo? Ya voy para el año. ¿Qué haces? Lo que salga, lo que salga. Somos guerreros y toca guerrera como sea. ¿Confían en el proceso del SENA? Sí, claro, hay que confiar, hay que esperar con el tiempo a ver qué sale. La ventaja que yo tengo es que ya la hoja de vida ya la tengo escrita en el SENA, entonces fue muy rápido por el motivo de que ya uno la tiene ya escrita. ¿Cuál es? Mi cargo realmente es técnico metamecánico, yo aplico para tres, pero tengo que postularme en una sola. ¿Hace tiempo sin trabajo? ¿Cómo la corta? No, yo venía trabajando de Medellín y ahorita actualmente estoy trabajando en turn around de noche, sino que postularse no es entrar, entonces hay que postularse de todos modos. Durante este día ha habido buena participación de postulados en la sede del SENA de Barranca Bermeja.